Siendo las 17 horas del día 19 de enero de 2020, se reúnen los miembros del jurado del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en la categoría de infantiles, compuesto por los siguientes señores. Presidente, don Antonio Rivas Cabañas. Secretaria, doña Mercedes Lamas Blanco. Vocales, don Francisco Manuel Olmedo Losei, doña Rosario Brihuega Delgado, don José Antonio García Molina, doña María del Rosario Suárez Varo, don Rafael Mosquera Muñoz, actuando como auxiliar de palco y vocal suplente, doña Rosario Quintero Ramos. A la vista de las deliberaciones del jurado, tras su actuación en la fase de semifinales y de acuerdo con el artículo número 19 del presente reglamento, acuerdan calificar como finalistas las siguientes agrupaciones. Chirigotas, los Purri Babies, Sálvame, los Reyes, Parroja, Roja Nosotros, Comparsas, Desde los Mares del Sur, El Amarre. Cuartetos, lo siento Pixar, no todo el mundo puede ser de CAI. Marvel, no hay más que una. Semos salvajes. Y gaditanos por el mundo. Asimismo, acuerdan calificar como primer acceso a las siguientes agrupaciones. Chirigota, los Niños Prodigio. Cuarteto, cuando tú te acuestas, yo me levanto. Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente acta en el lugar y hora arriba indicados, con la firma de los vocales y el presidente, de lo que doy fe como secretaria.